La selección de El Salvador inicia el camino hacia el Mundial Qatar 2022. Jugará en el Estadio Cuscatán contra Granada y uno de nuestros equipos salió a las calles para medir cómo está el ambiente previo a este tan interesante y emocionante partido. Se aproxima el debut de la selecta de El Salvador contra Granada como parte de la eliminatoria de CONCACAF para la clasificación al Mundial de Qatar 2022. La selecta será local y pese a que la pandemia sigue vigente, el partido contará con público en el estadio. Así es que mis amigos, vengan y apoyemos a nuestra selecta. Y apoyemos a El Salvador, que vive El Salvador, nuestra selecta nos necesita. Las autoridades permitirán 9.728 espectadores dentro del Estadio Cuscatlán, es decir, el 30% de la capacidad total del Coloso de Montserrat. Mientras tanto, los comerciantes ya se encuentran listos en las zonas aledañas para ofrecer variedades de productos al público amante de este deporte. Bueno, aquí estamos ya esperándolos para que vengan a comprar sus camisetas y así también apoyen a la afición y esperamos que los resultados sean un 3 a 0. Aprovechamos este recorrido para preguntar a los aficionados cuál es su pronóstico para este partido. Por tradición, me parece que va a ganar la selección nacional. ¿Cuánto? ¿2 a 0? Mínimo, 2 a 0. ¿2 a 0? Sí, por lo menos 1 a 5. ¿5 a 4? No, 1. Por si al caso, 1. ¿Qué gana? Más o menos 1 a 4, 4 a 2. La selección gana, porque el otro equipo no es de muy buen nivel, así que estamos seguros de que vamos a ganar. Gana 1 a 0. Ahora bien, solo nos quiere esperar el resultado definitivo y usted no se lo puede perder este jueves 25 de marzo a las 8.15 por Canal 4. Con imágenes de Daniel Acevedo, Vanessa Meléndez, Noticias 4 Visión.